Don Joseph, buenas noches. Don Joseph, la visión liguista pues obviamente está un poco desesperada con Andrés Carevic, ¿verdad? Está impresionando bastante con el profe Carevic con el empate de hoy y bueno, la liga en segundo lugar. ¿Qué tanto crédito gana hoy Carevic con este empate aquí en el estadio del archirrival, ¿verdad? Es un empate que aunque siempre la liga desea ganar, al fin y al cabo es un empate bueno para la liga de visitas, ¿verdad? Sí, bueno, quisiera dejar claro que se planteó el partido para ganar, lastimosamente no se logró, pero bueno, en cuanto al crédito del técnico, es el mismo que si hubiéramos ganado, empatado o perdido, o sea, creemos mucho en él y nada de lo que se estaba hablando en la calle esta semana tenía fundamento. Independientemente de lo que se venga para la liga, los resultados que se avecinen, aún así en CONCACAF, Carevic está, digamos, con la confianza de ustedes hasta que termine el campeonato. Sí, a ver, siempre hay evaluaciones constantemente, por supuesto, pero hace mes y medio le digo la confianza de ser el director técnico de este torneo y no veo, hoy yo no veo razón para cambiar eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.